La Plata del Pueblo La gente se aproxima por la calle Vamos a tocar un rock and roll A la Plaza del Pueblo Vamos a tocar un rock and roll A la Plaza Mayor La gente alucina A la espera que comience el show ¿Cómo va a ser rollo? No vendría más ¿Cómo va a ser rollo? No vendría más Si no estoy convocado No puedo tocar Si enrolla está tu cuerpo Y en ti te hace vibrar Sanar y desvanecer Después de llorar Si enrolla está tu cuerpo Salgamos a bailar Vamos a tocar un rock and roll A la Plaza del Pueblo Vamos a tocar un rock and roll A la Plaza del Pueblo La gente se aproxima por la calle La Plaza del Pueblo 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 Vamos a tocar un rock and roll 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 Vamos a tocar un rock and roll